¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva entrevista de la serie Diálogos con Jorge Gestoso rumbo a CLACSO 2018, el primer foro mundial del pensamiento crítico que se realizará en Buenos Aires, Argentina, en noviembre. Una serie en la cual estamos entrevistando a personalidades de nivel mundial. Y hoy tenemos el honor que nos acompañe desde Coimbra en Portugal al doctor en Sociología de la Universidad de Yale y fundador del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra en Portugal, Guaventura de Sousa Santos. Profesor, gracias por estar con nosotros. Un placer enorme, Jorge. Profesor, explíquenos en pocas palabras y de una manera muy sencilla ¿Cómo se puede entender que con una Europa fundamentalmente volcada hacia la derecha, su país Portugal tiene un gobierno de izquierda? Sí, es muy curioso, Jorge, porque realmente es el único gobierno de izquierda después de un periodo entre 2011 y 2015 que Portugal fue gobernado por una alianza de la derecha neoliberal, la más derecha posible, que aplicó todos los programas de austeridad que tú puedes imaginar y que resultó en el empobrecimiento de todos los portugueses, sobre todo de los portugueses de bajos recursos, de clases bajas, digamos, más vulnerables. Al final de 2015, los portugueses votaron en unas elecciones legislativas, tenemos un sistema semipresidencial, y entonces, en estas elecciones, como siempre, casi como siempre, la mayoría de los portugueses votó en partidos de izquierda. Pero, como la derecha estaba unida y la izquierda estaba dividida, una vez más, la derecha y viva a gobernar Portugal por cuatro años más. Fue entonces que los tres partidos de izquierda, el Partido Socialista, el más votado, y el Bloque de Izquierda y el Partido Comunista, los dos a la izquierda del Partido Socialista, decidieron, en una actitud política sin precedentes en Europa, de unirse, en la Europa desde 45, digamos, de unirse para trabar la derecha en el gobierno. Y lo lograron a través de acuerdos que eran complicados, muy pragmáticos, muy restringidos a algunos temas, porque hay muchas diferencias entre el Partido Socialista, el Partido Comunista y el Bloque de Izquierda, pero había un objetivo común, trabar las privatizaciones y trabar el empobrecimiento de los portugueses, tanto de los trabajadores como de los pensionistas. Y eso fue el objetivo principal. Entonces, se dejaron de lado las grandes diferencias, por ejemplo, el Partido Socialista es en favor de Nato, el Partido Comunista y el Bloque de Izquierda es en contra, la Nato. Pero eso no estaba en discusión. Es un acuerdo pragmático, con puntos muy detallados, que es un documento político fabuloso, que está funcionando. O sea, en esa base, se creó un gobierno, que es gobierno solo del Partido Socialista, con el apoyo parlamentar de los comunistas y de los bloques de izquierda, que ha, hasta ahora, realizado lo que parecía algo imposible. O sea, haciendo todo lo contrario de las recetas del neoliberalismo, habíamos logrado empezar a crecer la economía, disminuir el empleo, mejorar la imagen del país y, al mismo tiempo, trabar el empobrecimiento de los portugueses. O sea, una propuesta no muy avanzada, pero que logró demostrar una cosa, el neoliberalismo es una mentira. Las recetas neoliberales no sirven para crecer la economía, o el empleo, o enriquecer los portugueses. No, sirven solamente para aumentar la concentración de riqueza en el capital financiero mundial. Y eso se logró, y en este momento el país es realmente un oasis en Europa y hay un ambiente social de paz, de concordia, de solidaridad. No sé por cuánto tiempo va a durar, pero por toda la legislatura, o sea, cuatro años va a durar. No hay ninguna señal de que va a terminar ahora. Y es, a mi juicio, un experimento político de gran nivel que deberíamos intentar repetir en Italia, por ejemplo, con Cinco Estela y el Partido Democrático, y obviamente también en España, con Unidos Podemos y el PSOE. Solamente así, si se unen las izquierdas de Europa, podemos cambiar las políticas neoliberales de la Unión Europea que están realmente destruyendo el proyecto europeo. Usted sabe, profesor, y usted conoce muy bien la realidad de América Latina. Sabe que los gobiernos progresistas llegaron hace pocos años al poder, justamente, básicamente, frente a ese mismo panorama, tuvieron un momento, entre comillas, de auge, y ahora están pasando, atravesando por un momento difícil, ese progresismo en América Latina. Algunos incluso usan hasta la palabra crisis. ¿Cómo ve usted el futuro del progresismo en América Latina ante este panorama? Mire, el error del progresismo fue que realmente aprovechó mal una gran oportunidad histórica, que fue el hecho que los precios de las commodities, de los productos agrícolas y minerales, subieron en el mercado mundial debido al impulso de China. Con eso hubo un crecimiento enorme de la economía que permitió realmente distribuir alguna renta a las clases sociales más pobres, una redistribución de riqueza muy importante, más de 50 millones de personas dejaron de ser pobres en Brasil, esto no es poca cosa, pero esto era posible porque el crecimiento permitía que los ricos seguían siendo cada vez más ricos y los pobres pasaron a ser un poquito menos pobres. Pero cuando los precios vienen abajo, entonces ya no es posible mantener, y la crisis empieza. Y la crisis empieza porque no se aprovechó la oportunidad para hacer una reforma tributaria fiscal, una reforma del sistema político y una reforma de los medios, que son los medios de comunicación, que son monopolistas en América Latina. Y por eso se perdió una oportunidad histórica, porque ahora, con la crisis de las commodities, había una sola solución para seguir con los gobiernos populares, que era tributar más a los ricos para permitir que los pobres fueran menos pobres. Pero cuando los ricos han visto que iban a dejar de ser tan ricos como ya estaban siendo, reaccionaron con todos los medios violentos, legales e ilegales, utilizando los medios, utilizando el sistema judiciario y también la violencia estructural y política que están utilizando y golpeando los países de América Latina, no solamente en Brasil, sino también en otros países. ¿Y cómo ve usted, entonces, en función de eso, el futuro del socialismo en el siglo XXI? ¿Cuál diría usted que son los principales retos? Mira, Jorge, yo siempre pensé que la discusión sobre el socialismo del siglo XXI, que yo también participé, debo decirte, fue siempre un poco equivocada. Por una razón sencilla, es que nosotros nos rehusamos, quizás debido a la presencia de una revolución que con todos los problemas respetamos bastante, que es la revolución cubana, nos rehusamos a discutir el socialismo del siglo XX, o sea, los errores que habían sido cometidos por el socialismo del siglo XX. Y sin una discusión amplia de eso, no era posible pensar un socialismo del siglo XXI que no podría de ninguna manera seguir el esquema que fue la continuidad con el proyecto colonial, que es basar todo el desarrollo en los recursos naturales. Y por eso fue este equívoco del socialismo del siglo XXI que ahora estamos pagando muy caro. Me parece que es un proyecto aplazado y ahora estamos en tiempo de luchas defensivas, no de luchas ofensivas para lograr el socialismo, sino para mantener y salvar la democracia en América Latina que está en riesgo de perderse. Y profesor, usted ha dicho claramente que dice usted las novísimas guerras, usa la palabra, las muy nuevas, las novísimas guerras hoy en día en el mundo son por los recursos naturales. Y en América Latina, le pregunto, esas guerras por los recursos naturales que no necesariamente hoy en día se da a través de las armas, ¿siguen siendo guerras y se dan y se manifiestan cómo? Sí, mira, son novísimas porque son guerras muy irregulares, o sea, no son los militares que están muriendo en guerras, digamos, son los civiles inocentes, son los líderes sociales. Por ejemplo, en Colombia mataron 170 líderes sociales en 2017 y fueron en las regiones de Colombia donde hay más lucha por territorio y por tierra, y por eso es un 45% más que en 2016. Fíjate, entonces es una violencia muy fuerte que usa todos los medios. Por un lado, decir que no hay otra forma de desarrollo sino la agricultura, de monocultura, de la palma acetera, de la soya, etcétera, y que los campesinos tienen que marchar a la ciudad desplazados, perdiendo sus terras ancestrales. Por otro lado, hay una crisis ecológica tremenda, tremenda, terrible, ¿no? Y por eso me parece que esta guerra en este momento está usando no solamente medios políticos ilegales, sino también medios ilegales que son las milicias militares que están en este momento, o paramilitares, yo diría, que están matando a los líderes sociales y que están matando también en Brasil. Como ves, en este momento hay una violencia muy grande en contra de líderes políticos y líderes sociales, líderes indígenas, líderes afrodescendientes y líderes campesinos en general. Es la lucha por la tierra que ha sido siempre la continuidad del colonialismo, o sea, obtener tierra ahora cada vez más preciosa porque es una reserva de agua. Na Nestlé, por ejemplo, está en negocio en Brasil para comprar tierra para agua, agua que va a vender a los brasileros por una reserva alimentaria porque países, y no solamente multinacionales, sino países, sino también países como Arabia Saudita o Corea del Sur, que están comprando tierra en África para como reserva alimentaria para ellos. Y hay obviamente empresas de transgénicos como la famosa Monsanto, la infame Monsanto, que dice que los transgénicos y la monocultura es el único medio de terminar con el hambre en el mundo. Es una mentira total porque 70% de la alimentación del mundo viene de campesinos y de agricultura familiar. entonces esto es lo que estamos en una lucha tremenda por la tierra que es la frontera final del capitalismo salvaje de nuestro tiempo. Usted ha dicho, profesor, dice usted, vivimos en sociedades políticamente democráticas pero socialmente fascistas. ¿A qué se refiere? Me refiere que para que las sociedades sean verdaderamente democráticas sería necesario que además de los derechos civiles y políticos que garantizan de alguna manera un sistema político de baja intensidad, de democracia de baja intensidad, como la llamo, pero de otras maneras un juego democrático que es mínimamente creíble, digamos, pero no basta. Es necesario, son necesarios los derechos económicos, los derechos sociales, los derechos laborales que permitan que las personas no dependan de la filantropía, de la voluntad de los más ricos de lograr vivir y sobrevivir con dignidad. Tienen que vivir como ciudadanos y no como gente que recibe limosnas de los más ricos en nuestras sociedades. Los que están en el fascismo social, como digo, no es una forma política por ahora, es simplemente una forma social, por eso le llamo una forma de fascismo social, ¿por qué? Porque la gente no está en condiciones de demandar sus derechos. Tienen que pedir auxilio, ayuda humanitaria, tienen que pedir filantropía. Esto no cría ciudadanía con esto. Es una democracia sin ciudadanos y por eso es una democracia muy, muy limitada que permite todos estos fascismos que existen en las ciudades. la división entre las partes civilizadas de las ciudades y las barriadas salvajes donde la policía mata todos los días tres, cuatro jóvenes negros. Eso pasa en Brasil, pasa en Colombia, pasa en muchos otros países, ¿no? Como además también en los Estados Unidos. Entonces, esto es la lucha en que tenemos y por eso me parece que la idea de fascismo social caracteriza un poco nuestro tiempo y la crisis de la democracia en América Latina. Y usted dice que para rescatar la paz se tienen que dar tres características. ¿Cuáles son esas características? Mire, yo he estudiado bastante durante los 90 y durante 2000 también Colombia. Esto me refiero concretamente al proceso de paz de Colombia que acompañé bastante y ahora estoy acompañando el proceso con el LLN. La paz realmente y el documento de Havana que es un documento notable, lo que dice es que realmente hay posibilidades de construir una paz democrática, o sea, una paz que resuelva los problemas que llevaron estos jóvenes idealistas al monte a juntarse a la guerrilla en los 60. Eran tres condiciones que yo había mencionado. Por un lado, para una paz duradera era necesario por un lado un cambio del sistema político colombiano que sigue dominado por dos partidos con sus satélites pero son dos partidos uno de derecha con un centro derecha y uno de derecha con una extrema derecha y ellos dominan totalmente y por eso no permite la diversidad de la sociedad colombiana que es bastante grande y su sociedad civil de presentarse. El segundo sería que los propios guerrilleros deberían desaprender mucho de lo que aprendieron en la guerrilla para aprender el sistema político y comportarse como políticos dentro de un sistema democrático y en tercero que los guerrilleros no fueron tratados como criminales arrepentidos sino como agentes actores políticos nuevos que no fueron derrotados militarmente totalmente al contrario por eso hubo necesidad de una paz no fue una rendición fue una paz y que por eso deberían ser reconocidos como actores políticos de pleno derecho lo que pasa en Colombia es esto la primera condición de ninguna manera se va a realizar la segunda se realiza yo pienso que los guerrilleros han intentado y están trabajando para cambiar sus visiones y para se transformar en partido pero la tercera que me parecía la más fácil es la más difícil los guerrilleros están a ser tratados debido a la influencia del uribismo a la influencia del imperialismo norteamericano que quer mantener Colombia en guerra digamos de baja intensidad pero es una guerra este uribismo está intentando de retratar los ex guerrilleros como criminales como terroristas vulgares y que no tienen derecho a la política en esas condiciones estoy realmente muy muy preocupado y pesimista porque además si tú miras con atención las luchas territoriales donde están matando en Nariño en el Cauca en el Valle por ejemplo donde están matando los líderes sociales eran las regiones que estaban defendidas por las Farc las Farc salen y entre los paramilitares para que entre las mineras las mineradoras y la agricultura de monocultivo en contra los campesinos y los pueblos indígenas esto es el retrato cruel de lo que está pasando en Colombia usted recuerda profesor las palabras de Malcolm X aquel activista de derechos civiles de acá de Estados Unidos que decía los medios de comunicación son la entidad más poderosa del mundo dice Malcolm X porque son capaces de hacer al culpable inocente y al inocente culpable y eso es poder dice él porque logran manipular las mentes de las masas le pregunto ¿qué papel están jugando y han jugado históricamente los medios de comunicación hegemónicos en América Latina? los medios yo estoy totalmente de acuerdo con este análisis realmente los medios de comunicación son actualmente y fueron durante estos años pasados el gran partido de oposición a los procesos a los gobiernos populares progresistas en todos los países de Chile a Argentina de Argentina a Bolivia y Ecuador en todo lado y Brasil claramente y son monopolistas tienen intereses económicos financieros porque solamente en Ecuador se hizo una reforma con alguna viabilidad de los medios pero los gobiernos populares Cristina de alguna manera intentó algo también en Argentina pero tuvo una resistencia brutal de los medios monopolistas y por eso no fue posible realizar una reforma de los medios una democratización de la opinión pública que por ejemplo apoyar las redes las televisiones comunitarias las radios comunitarias los periódicos públicos pero no estatales no necesariamente estatales pero públicos que defiendan los intereses de los ciudadanos y esto escapó totalmente con excepto en Ecuador que hubo alguna transformación escapó prácticamente a todos los líderes populares y estamos ahora a pagar el precio de eso es una arrogancia brutal y sin una reforma una democratización de los medios no es posible y aquí estamos en América Latina si nosotros hablamos de esto vamos de inmediato bien la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decir que Thomas encontra la libertad de expresión esa cosa mágica que son tres o cuatro familias en Brasil y otras tantas en Argentina que dominan totalmente la opinión pública por el control de los medios de televisión de radio y de periódicos esto no es libertad de expresión es opresión de una media monopolista que está matando la democracia en América Latina imagínese profesor si usted le tocara entrar a un salón de clase y tiene un grupo de alumnos de edad bastante corta digamos de menos de 10 años por decir alguna cifra y usted tuviera que explicarle con ese lenguaje que pueden entender los niños cuáles son sus preocupaciones del mundo qué piensa usted de cómo está funcionando el mundo hoy y qué piensa usted de lo que le llaman esta palabra mágica de la globalización qué le diría que es lo que le preocupa más hoy por hoy del mundo mire lo que les diría era lo siguiente yo trabajo mucho con estudiantes y trabajo mucho con jóvenes raperos de gente de la cultura de calle por todo el continente a usted le gusta mucho el rap si me gusta mucho el rap y he escrito letras para raperos y por eso porque son los jóvenes son el futuro y realmente lo que le diría es que realmente el mundo está en una crisis que hay que rescatar la democracia en este momento nuestro proyecto es rescatar la democracia de una de un fascismo que de tipo nuevo que está surgiendo que es este fascismo del capitalismo financiero y de la internet sobre todo del capitalismo financiero que son globales que no quieren proyectos nacionales de que nada se puede ser nacionalista porque es un es un peligro por los mercados el único que puede ser nacionalista es el señor Trump que está ahora con la guerra comercial en contra de todos los otros pueblos nosotros los países más débiles no pueden ser nacionalistas no pueden proteger el presal como en Brasil el petróleo su tierra porque es el mercado global yo diría a los jóvenes mira ustedes tienen que mirar a su país como un proyecto nacional de izquierdas que es mi posición no ves de las oligarquías coloniales que siguen estando en poder ¿por qué? porque este capitalismo nos va a matar a todos porque es un capitalismo además muy violento porque es colonialista porque es patriarcal mira Salvador tiene el índice de muertes de asesinatos de mujeres más alto del mundo estamos en un continente muy violento el año pasado mataron murieron por homicidios en Brasil más gente que en Siria y Siria está en guerra y Brasil está en paz yo le diría a los jóvenes mira nosotros tenemos que resistir de una forma que un otro modelo de sociedad no puede ser este modelo de los shopping centers del consumo sin más porque esto es una agresión a la madre tierra vamos a aprender con los indígenas con los afrodescendientes con los más excluidos que son los que salvaron la biodiversidad de la tierra de nuestro continente de nuestro continente de las aguas de los ríos de los manglares de todo vamos a luchar por otro tipo de sociedad con una alternativa a desarrollo no hablemos de esa palabra simplemente hablemos de buen vivir de vivir en paz con la madre tierra y en paz también con las instituciones democráticas del mundo eso les diría y les digo de hecho acabo de venir de Salvador del Foro Social Mundial y ahí estuvo con miles de jóvenes y ahí estuvimos discutiendo esto ese es mi mensaje Profesor y por último ¿qué mensaje a propósito de mensaje ¿qué mensaje le gustaría dejar a los participantes de este primer Foro Mundial del Pensamiento Crítico que está organizando Claxo en la Argentina en el mes de noviembre? Es un gran es un gran encuentro te digo Jorge porque viene en un momento muy oportuno porque ¿cómo puedes concluir de todo lo que he dicho? Hay una crisis una crisis profunda también del pensamiento crítico que no logró resolver los problemas y perdió una oportunidad histórica hay que repensar el pensamiento crítico y para eso necesitamos de todos y de todas un pensamiento diverso intercultural más respetuoso con la diversidad y con la madre tierra un pensamiento que sea más inclusivo y que permita también crear nuevas energías de lucha ideológica contra los monopolios de los medios y es por eso que en este foro del pensamiento crítico gran líder de la Claxo que ha sido estos años todos Pablo Gentile creó un espacio y estoy ayudando en eso muy directamente para un foro de las universidades populares las universidades hoy en el continente son un blanco para los conservadores y reaccionarios rectores progresistas que se suicidan que son dimitidos que no son aceptados por el gobierno crisis enormes y por otro lado hay las universidades populares vamos a tener un foro de universidades populares donde vamos a juntar va a ser una fiesta necesitamos en el pensamiento crítico de nuevo la fiesta para que podamos no caer en la desesperanza porque es necesario tener como decía un gran filósofo europeo es necesario tener miedo esperanza esperanza sin miedo es malo miedo sin esperanza es horrible entonces hay que saber que tenemos miedo porque el enemigo es muy fuerte pero también tenemos esperanza y el foro del pensamiento crítico va a ser realmente un encuentro de esperanza y de políticas esperanzadoras para todo el continente profesor Boaventura de Sousa Santos muchísimas gracias por estar con nosotros una alegría estar contigo un abrazo chau chau Gracias por ver el video.